Ah, pero espérate, pero espérate, vamos a oírme, oye, me dice, a ti te gusta que te llores, a mi me falta llorarte, hasta hoy eres una santa, también aquí lo que te dije, tú me estás haciendo hablar de mal, dame, 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 dame. Dame, 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 d La mamá te la es, la mamá te la es, a mí te dicen, a mí te gusta que te llores, a mí me falta llorarte, para mí es una santa, para mí te quiero y lo que te dije, tú me estás haciendo hablar de mal, me quiero ahora te perseguiré, y que sea así yo siempre te diré, y de tu hermosura te pregunto, ¿qué es eso? La mamá te la es, 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 la mamá te la es Se ve ve yo, es la mamadera, es la mamadera, es la mamadera. La suñez está de moda, aunque ella pase, la gente se ve a lograr. La suñez está de moda, aunque ella pase, la gente se ve a lograr. La suñez está de moda, aunque ella pase, la gente se ve a lograr. La suñez está de moda, aunque ella pase, la gente se ve a lograr. La suñez está de moda. La suñez está de moda. La buena tema. Hay de gusto. La suñez está de moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!